Blanca Lida Ramos Martín Un pequeño testimonio De los beneficios que hoy se les entrega Muchas gracias 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias por acompañarnos Ser partícipe de este importante evento Doña Amelia Costa Muchas gracias por estar con nosotros Con la presencia Tercero Bonilla Tercero Bonilla Ahora llegamos a la señora Gregoria Canales Y al señor Joel Rigoberto Colines Santos Alegre, alegre, alegre Vamos Joel Vamos caballeros Es importante destacar que le entregan Estas llaves simbólicas Continúan las demás 25 Después las otras 30 Para completar esta Es importante proyecto En esta tierra de Olancho Tierra de mucho futuro Con grandes potencialidades Hermosos valles Cantidad de agua en abundancia Montañas, laderas Que pueden ser altamente productivas Dense cuenta Esta es una de las grandes riquezas Que este país tiene El departamento de Olancho Hay que trabajarla intensamente Con las nuevas técnicas Que ya se han demostrado que son efectivas Y hay que abrir la mente Porque hoy necesitamos afianzar muchos cambios Para que tengamos la oportunidad de crecer Beneficios sociales Beneficios sociales Beneficios que tienen que ver Con que la gente más humilde Más luchadora Viva dignamente Como debe ser Como lo manda el principio cristiano Que dice que ante Dios Todos somos iguales Pero siempre en los pueblos del mundo Hay una gente que tiene más Que son más pudientes Y otros que son más humildes Que necesitan más Entonces los gobiernos Debemos de estar Para darle prioridad Uno Poner en primera fila Aquel que más necesita Y eso es vida mejor De eso se trata Este esfuerzo Entonces mis amigos y amigas Imagínense hacia donde vamos Con toda esta Hoja de ruta que tenemos Turismo Productividad en el campo Piensen en que hay que Procesar esos alimentos aquí Esa es una gran oportunidad Para Honduras Y en un departamento De tanto potencial Como es Solancho Ahora bien Vida mejor Es parte fundamental De nuestro programa de gobierno Es impresionante Como le cambiamos la vida Como decía Emérita Que estaba aquí Cuánta humillación No pasó ella De andar de arriba abajo Con sus hijos Se imaginan Y lo voy a decir Para los que tenemos casa Porque quizás no nos ha pasado eso Se imaginan Estar con los hijos Y que llegue alguien Y le diga Miren Sálgase de aquí Porque usted no puede pagar O porque se lo voy a alquilar A alguien más Y no hallar para donde agarrar Eso es inhumano Todos los seres humanos Tenemos derecho A vivir Dignamente Y como en el caso De Emérita Que no puede Por sí misma Para eso estamos El resto de los hondureños Para apoyarla Porque es nuestra hermana Hondureña Por muy humilde que sea Estamos en la obligación De ayudarla Hemos cambiado Miles de pisos De tierra Por piso de cemento Miles de familias Ahora ya no toman Agua de la llave O del pozo O de la quebrada Ahora pasan por este filtro Pero es para cuidar Su salud Hemos cambiado Miles de fogones A fuego abierto Que contaminan A las familias Principalmente A las mujeres Y a los niños Hoy Tenemos ecofogones Que están llegando En burro En carretas A lomo emula En lancha En cayuco La gente se lo lleva En la espalda Con trancas Estamos llegando A lugares Donde nunca había llegado El estado de Honduras Quiero hablarles Un poquito más De vida mejor Más adelante Pero antes No quiero dejar pasar Algo Honduras Allá en el 2000 Desde el 2009 10 11 12 Inclusive 2013 Se convirtió En uno de los países Del mundo Con más violencia Y esa violencia Se debe Uno A que descuidamos La familia A que los niños Los jóvenes No se les enseñaron Principios Y valores A los padres Se les olvidó Revisar Donde están Sus hijos Con quienes están Para que no estén En el lugar Ni con las personas Equivocadas Aquí en Olancho Recibí testimonio Yo en privado Cuando la gente Me decía Mire Juan Orlando A la fuerza Quieren que yo Les venda Mi casa Esa es la casa Decía una señora Que yo heredé De mis padres Y es de mis hijos Yo no la puedo vender Pero me están Presionando A que la venda A la fuerza Y por mucho dinero Que me den Yo no la puedo vender Pero me encontré Me dice Con que O era mi vida Y la de mis hijos O vendía La casa De allá venimos Compatriotas Aquí Se le quitó La vida A mucha gente Y nadie Decía nada Ni tan siquiera En los reportes De la policía Aparecían Y yo tengo Que decirles esto Porque quiero Sacudirles la conciencia Nadie Tiene derecho A quitarle La vida A otro ser humano Ese es un derecho Con el que nacemos Los seres humanos Nadie tiene derecho A quitarle La libertad A otro Nadie Debe quitarle El fruto De su trabajo Honesto Y honrado Y esa ha sido Mi lucha Y la de mucha gente Que está empeñada En recuperar La paz Y la tranquilidad A la que tenemos Derecho Los hondureños Atrás quedó El momento Donde nos decíamos Que éramos el país Más violento De la faz De la tierra Pero no quiere decir Que hayamos terminado Falta mucho Porque sus hijos Y los míos Tienen que vivir Al igual que nuestros nietos En una Honduras En paz Esa es la obligación De nuestra generación Reconozcamos Que se olvidó El tema De la paz Y la tranquilidad Y por eso Hemos perdido Miles de vidas Y ha sufrido Tanto el pueblo Hondureño Ahora estamos Revisando Departamento Por departamento Cómo ha evolucionado Esto Qué más hay que hacer Porque tengo información De que algunos De los miembros De estas maras De Tegucigalpe Y otros lados Se han venido A dar su vuelta Por aquí Espero que no haya Ningún volanchano Alimentando eso Porque si no es hoy Mañana o pasado Va a caer